Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Meridiano 64, temporada 14. Vamos a arrancar este bloque hablando de lo que fue la pobreza, los estudios de la inflación y de la indigencia del mes de abril en la provincia de Córdoba. Son datos muy frasquitos del centro de almaceneros de nuestra provincia que siempre tienen una precisión milimétrica respecto de los datos proporcionados por el INDEC, pero los entregan siempre de manera anticipada. Vamos a ir con las placas. Lo que hace falta para no ser pobre, lo que hizo falta, mejor dicho en abril del 24, 953.045 pesos. Esa es la línea de la pobreza para Córdoba. Recordemos que siempre es un poco más que a nivel nacional y que a Buenos Aires son más caros los servicios, entre otras cosas. La inflación acumulada de este año, 71,4%. Primer cuatrimestre del año, 71,4%. Y el interanual, fíjense esta cifra. Si esto no es hiperinflación, pega en el palo. 351% fue la inflación que hemos acumulado en los últimos 12 meses aquí, en nuestra provincia. El centro de almaceneros proyecta para este año 211 de inflación acumulada. Acá tenemos entonces el número de abril, 9,3%. 9,3% fue la inflación de abril en la provincia de Córdoba. Es verdad que es de un dígito, pero es un número catastrófico. Hay países que tienen la mitad de esto anualmente y tienen las sirenas rojas encendidas. Si les parece, pasamos a la siguiente placa. Acá vamos a ver lo que es la línea de la indigencia que se ubicó en los 552 mil pesos. Les anticipo el mes que viene, para no ser pobre, va a haber que ser millonario. Está porque va a superar naturalmente el millón de pesos la canasta básica. Y la de la indigencia, es decir, para no morir de inanición, son 552 mil pesos. Aumentó 5,1%. Aumentó menos que la inflación porque los alimentos han sufrido un incremento menor al del resto de las cosas. Y si les parece, vamos a la placa que sigue. Acá está. Una gran parte de la gente tuvo que financiar la compra de alimentos. Ya sabemos que cuando se financia en cuotas el alimento es que la cosa no está bien. A ver, una cosa es financiar con la tarjeta un electrodoméstico importante, un viaje, pero ya financiar un paquete de polenta con una cajita de puré de tomates es verdaderamente catastrófico. 48,3% fiaron, con tarjeta de crédito 33,1% de los hogares, 9,8% solamente no financió el alimento y sí lo hizo con dinero prestado el 7,8%. Les reitero que estos datos son proporcionados por el centro de almaceneros. Vamos a la siguiente placa, por favor. Acá tenemos cómo es la deuda que tienen las familias. No posee deudas el 3,5% nada más de la gente. 5,3% tienen un crédito o la cuota de un préstamo. Debe el 14,1% a la prepaga. Debe tasa de impuesto y servicio, que es lo primero que uno deja de pagar, arriba del 37% y el 38% tiene en mora la tarjeta de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que ha pagado el mínimo y ha refinanciado el saldo restante. Todo esto habla de la situación, porque fíjense ustedes, hace poco tiempo hacíamos un estudio de los principales salarios, de los salarios más representativos, y la mayoría estaba por debajo de estos 953.000 pesos que hacen falta para no ser pobre teniendo casa propia. Súmele a esto usted el alquiler y después me cuentan. Y vamos con la próxima placa, y última placa que habla de la evolución del comercio minorista. Vemos acá cómo declina la parábola y estamos en un 30% por debajo de lo que fue el mes de mayo del año pasado. Cayeron un 30% las ventas minoristas. Esto quiere decir que la gente está consumiendo naturalmente menos queso, menos leche, menos carne, menos huevo, menos pollo. Se vuelca como puede al consumo de pan, que es de lo más barato que ha quedado. Y en la próxima placa vamos a ver la composición de lo que el INDEC determina para la región centro de la provincia de Córdoba, lo que determina el INDEC que necesita una persona para no sufrir inanición. Ojo con las cantidades, porque son mensuales. Vamos a la siguiente placa si les parece. Acá está. 7 kilos de pan, un paquetito de galletas de agua, 180 gramos de galletitas dulces, que es algo mínimo, un kilo de arroz, un kilo 300 de harina, otras harinas como polenta, 180 gramos, fideos, 1600 gramos, 6 kilos y pico de papa, 270 gramos de batata. Díganme, ¿quién compra 270 gramos de batata? Bueno, 1290 gramos de azúcar, mermelada 210 gramos, medio frasco de mermelada para un mes, reitero. Fíjense qué miserable que es esto. Legumbres secas 240 gramos, vamos para este lado si me siguen, hortalizas 6 kilos y medio aproximadamente, esto incluye también algunas hojas verdes, solamente 5 kilos 800 de fruta, esto es para un mes. Carnes 6.700 gramos, fiambres 90 gramos, es decir, no se le pueden pedir ni 100 gramos de mortadela al almacenero para el INDEC. 8 huevos, nada, leche en polvo 330 gramos, leche fluida 8 litros y 240 gramos de queso. Esto parece mentira, pero lamentablemente es una realidad. Los invito a que se queden con nosotros, que tras una breve pausa volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!